La Guerra Mundial Z Los zombis no comen humanos, solamente los muerden. Es una historia basada en la novela gráfica de Max Brooks, hijo del famosísimo Mel Brooks y de la actriz Anne Bancroft, en donde analizan el apocalipsis desde el punto de vista de una pandemia global a causa de un virus que hace que la gente se convierta en zombis. Es una película diferente por el ritmo que tiene, porque plantea, como lo decía ahorita, un tipo de zombis diferentes. ¿Qué te pareció? A mí me gustó, se me hizo una película extremadamente entretenida, muy emocionante. Siento que toda la mala fama que traía detrás, porque los últimos 40 minutos fueron vueltos a filmar y se cambió el tercer acto de la película. Y se ha reportado mucho en diferentes medios esto de que es una producción en problemas. No se nota como producción en problemas, la película fluye sin, no se nota el parche. Es tremendamente entretenida. A mí, yo, se te pasa las dos horas volando. Creo que es una película de acción que va a funcionar, que a la gente le va a gustar, que la va a recomendar, porque tiene todos los ingredientes para funcionar. Tiene buenos sustos, tiene efectos especiales que son prácticamente maravillosos. Están muy bien logrados. Yo al principio creí que este fluido de zombis, esta estampida de zombis, no se iba a ver bien en el cine. En pantalla grande, se ve perfectamente bien. Tiene un 3D muy bien utilizado. Y la película es electricizante, es trepidante. De veras. Vayan preparados para el susto. ¿Cuántas estrellas le pasan? Yo le doy cuatro estrellas porque es lo mejor que he visto en el verano. O sea, de plano te encantó. De plano, ya la vi dos veces y estoy planeando volverla a ver porque tengo muchas ganas de ir a vivirla otra vez. Y la segunda vez me gustó más que la primera todavía. Bueno, yo la he visto nada más una vez y sí me gustó mucho, pero le doy tres estrellas. Tres estrellas es suficiente. Está bien. Muy bien, pues entonces nos retiramos en este momento, pero los invitamos a que la próxima semana chequen aquí los videos que vamos a tener sobre mi villano favorito 2 y los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.